Ven, 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 que yo voy a hacer algo. Adiós, a mí me llamó supuestamente mi hermana, que hackearon su número, y ella supuestamente me llamó de su número y me dijeron, ella me dijo, hermana, hágame el favor que tengo un problema serio, y a veces me puede prestar 5 mil pesos. Ella y yo ya habíamos tenido una conversación de un dulce que yo iba a buscar el sábado, y así me dijeron, el sábado cuando usted venga a buscar el dulce, yo se lo devuelvo para atrás junto con los, con el, con los réditos. Y le dije, ¿cómo está bien, hermana? Cuando llegué, cuando, al otro día, me llaman otra vez, me dice el telemán de tres mi mamá. Yo me encontré raro porque mi mamá no coge dinero así, y llamé a mi otra hermana, y le dije que le pasaba, y me dijo ella, no, eso es porque le hackearon el número a ella, y están pidiendo dinero, o sea, que a mí no me hacía nada más que me han pedido dinero, le han pedido más personas, pero, como ella y yo habíamos hablado del dulce, de varias cosas más, eso quedó grabado y hackeado mi número, en el teléfono de ella, y por eso yo se lo envié, si no, yo no lo había enviado ese dinero, no es por los cinco mil pesos, porque cinco mil pesos no son nada, pero también como pueden cinco mil, ya pues yo perdí más, y yo se lo había mandado. ¿Qué viene entonces de cuartel a ti? A poner la querella, no tanto por los cinco mil pesos, sino para que no le pase a una persona. ¿Qué te sirve a la persona entonces, si no, cae en esto? Que le mande, que le mandara, yo entonces, yo le dije a ellos, y sábado, cuando me van a dejar, ustedes lo que son unos ladrones, ellos voy a poner la querella, y hicieron así, borraron la cédula y borraron el voucher, yo le había mandado los cinco mil pesos, pero mi teléfono deja todo grabado, no se borre, entonces yo por eso vine a poner la querella, hay cuartel, que no se dejen engañar, que cualquier cosa que ellos vean, ni que llamen a su hermana, que llamen a otra persona a ver si es verdad, porque a mí me pasó y así le puede pasar a otra gente, y le ha pasado a muchas personas más, también, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Sabes que dicen exactamente. Gracias.